Al término de 16 días de audiencia, en el caso de cooptación del Estado, 33 abogados de la defensa han pasado frente al juez Miguel Ángel Gálvez. ¿Cuánto le cuesta al Estado el proceso judicial por el mayor caso de corrupción? Tenemos un cálculo de los costos en las primeras 16 jornadas. Recorremos hoy los alrededores de la lujosa Casa de Campo que construyó Otto Pérez en Zaragoza, Chimaltenango, ahora en manos del Estado. Fuerzas de seguridad desmantelan dos bandas de lavado de dinero, una de las cuales estaba integrada por miembros del Consejo Departamental de Desarrollo de Escuimpla. En Noticias del Mundo, el secretario general de la ONU condena el asesinato de cinco agentes de la policía en Dallas, Texas. Bien, sin filtro sigue la extinción de propiedades contra el ex binomio presidencial. Participe con el hashtag SFLujosOPM. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Hugo Novales. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Hola, buenas noches, bienvenidos a las noticias de hoy viernes, 8 de julio, María Luisa. ¿Qué tal, Alejandro? Amigos televidentes, qué bueno que están con nosotros. Hoy hay importante información. Iniciamos. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Y estos son los detalles de este día. 16 días de audiencia en el mayor caso de corrupción revelado en el país denominado cooptación del Estado. Las jornadas han sido largas y tediosas al escuchar uno a uno los 33 abogados que buscan desvirtuarlos en alamientos del MP. Hoy dos abogados intentaron desacreditar las imputaciones mientras la audiencia fue aplazada y se espera que continúe el próximo lunes. En otra jornada de la audiencia cooptación del Estado, el momento procesal continúa para los abogados defensores. Hoy, dos litigantes intentaron desbaratar los señalamientos del Ministerio Público. Lionel Ruiz, defensor de Miguel Ángel Martínez, sindicado de cohecho activo y asociación ilícita, vinculado al caso por supuestamente otorgar dadivas o sobornos por ser favorecido con contratos de seguridad en distintas instituciones del Estado, argumentó sobre la teoría del delito, la acción y la presunta culpabilidad de su cliente. Increpó que la justicia es un rompecabezas donde deben buscar pieza por pieza y entregó pruebas de descargo donde revela que su defendido no tiene ninguna relación con la entidad Grupo Escorpión. A la misma solicitó la falta de mérito. De la información obtenida por parte de Juan Carlos Monzón Rojas, nunca, nunca fue corroborada de haberlo hecho. Posteriormente fue el turno para Juan Alberto Guevara, defensor de Mario Cano, ex abogado de Roxana Valdetti. Guevara en su interlocución entregó pruebas de descargo donde revela que las audiencias de anticipo de prueba de los colaboradores se efectuaron en la misma fecha que fueron tomadas en la Fiscalía FECI, por lo que alegó que la acción afecta la fe pública y agravia la certeza jurídica del proceso. También colocó un fragmento del audio del testimonio de Maynor Mejía, supuesto representante de una empresa de cartón y reveló que fue Mariano Paz, esposo de Valdetti, quien fue el enlace y el que le solicitó ser representante de las empresas ficticias. Ese reclutamiento, o sea, ¿cómo lo interpreta el Ministerio Público para decirle a usted si aquí claramente el señor Mariano Paz le está diciendo que si ya vio cómo está la situación? Y el que contestó, señor juez, todos le escuchamos, que sí, que él sabía cómo estaba la situación. ¿Será que es testigo, señor juez? Que entonces que si le hacía el favor de ser representante legal de una empresa, porque en esa empresa el único bien era de un familiar. ¿Y quién se lo dijo? El señor Mariano Paz. ¿O acaso fue el abogado? Juan Guevara también defendió a Dani Gento Mayorga y encontró actas en beneficio de Mayorga e indicó que las juntas de licitación entonces debieron ponerse de acuerdo con Juan Carlos Monzón para lograr el beneficio otorgado. César Palacios, defensor de Juan Carlos Salguero Barrientos, sindicado de cohecho activo, se limitó a decir que la declaración de Monzón aleja de involucrar a su cliente, por lo que no aporta elementos ni objetivos ni vinculantes en la participación de su defendido. 40 sindicados han sido representados y defendidos por sus abogados. La audiencia continúa la próxima semana, donde más litigantes deberán de presentar sus argumentos. Por una, Guatemala en paz, Cristian Martínez y Luis Acche. Y al finalizar la defensa de Mario Cano, el juez decretó un receso y los exgobernantes increparon al abogado para reclamarle. Cano responde airado y luego de unos minutos se retira. Veamos las imágenes. ¡Vamos! 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 Y después de esta discusión se le cuestionó al exmandatario Topérez sobre la situación incómoda y negó los hechos argumentando no acordarse de lo que hablaron. Yo por lo menos no tuve ningún incidente. Él dice que le aclamó a algo por el estilo. ¿Le hace señas con su brazo? No, no, para nada. Yo no. Con él no, ni con ninguno. Y en 16 días, en 16 jornadas, el Estado ha gastado 196.879 quetzales para cubrir la audiencia y la cooptación del Estado. Además, nueve audiencias que ya estaban programadas no se han podido realizar y deberán ser recalendarizadas. Una semana más de audiencia concluye, pero el proceso continúa. Con cada día que pasa, el cansancio se incrementa y la tensión se acumula. Pocos días quedan para saber si los 57 sindicados de cooptación del Estado serán ligados a proceso o no. Han pasado 36 días desde que se develó la investigación y han transcurrido 16 días de audiencia. Pero ¿cuánto le ha costado esta gran audiencia de corrupción al Estado? Por un lado, el sistema penitenciario despliega para ello alrededor de 60 guardias que diariamente representan el pago de 6.340 quetzales en salarios. Utiliza cada día cuatro vehículos para trasladar a los sindicados. Un bus que por cada día gasta 150 quetzales de gasolina, dos Hilux que gastan 42.8 y un microbus que gasta 176 quetzales. Además, por cada día se gasta en el mantenimiento de cada una de las 44 personas que guardan prisión preventiva y provisional un total de 32.45 quetzales. Por otro lado, el organismo judicial asigna al menos ocho guardias a los que en un día se les paga un total de 1.680 quetzales. Además, en tres semanas de audiencia han reportado un incremento de 11.594 quetzales en gastos de limpieza de la sala de vistas. El Instituto de la Defensa Pública Penal otorgó una abogada a Dwight Pesarosi, quien cubrió siete días de audiencia que le representó a la institución un gasto de 360 quetzales diarios. Así, en 16 días de audiencia, el Estado ha gastado un aproximado de 196.879 quetzales para cubrir la audiencia cooptación del Estado. Además de los costos económicos, están los costos de oportunidad para el juez Gálvez. Es decir, todas las actividades que ya estaban programadas pero que no se han desarrollado a causa de esta audiencia. Del 20 de junio al 15 de julio, un total de nueve audiencias no se habrán realizado y tendrán que ser reprogramadas para cuando la decooptación termine. Entre estas nueve audiencias, resaltan las de casos como Sierra Obando, Inicio de Fase Intermedia de la Línea, Caso Canchas Perfect y el asesinato de periodistas en Xuchitepeque. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Cércules y Juan Carlos Pérez. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presentó. Recorremos enseguida los exteriores de la lujosa casa de campo que construyó Otto Pérez Molina en Zaragoza, Chimaltenaco.